Y a continuación le vamos a presentar la propuesta innovadora, uñas encapsuladas. Para mí también es novedoso. Vamos a conocer en el siguiente informe estos detalles. Veamos. La estética es un tema que le gusta a toda mujer, pero este no solo puede realizarse para verse bien, sino que además se puede convertir en una idea de negocio. Para Yuri Rosales, el tener sus uñas muy bien cuidadas es parte de su día a día. Es así que ella empieza con su negocio de uñas encapsuladas. En esta ocasión vamos a aprender sobre este arte en las uñas, lo que son las uñas encapsuladas. ¿Qué tal Yuri? Cuéntanos un poco sobre ese trabajo que vienes realizando. Hola, Pamela. Mira, yo voy a poner las uñas acrílicas y el trabajo que voy a hacer con mi modelo es las uñas encapsuladas. Voy a trabajar con ella las uñas naturales, que son estas, porque puede ponerse las francesas, pero no le gustan las francesas, se va a poner las naturales. Las francesas tienden a hacerse las quinceañeras, las chicas para boda, más porque se dejan normalmente blancas, o sea, al ponértelas se queda así tal cual blancas y por tanto son las francesas. Y estas son las más naturales y el diseño se puede trabajar encima de la uña. Con mucha paciencia y sobre todo mucha creatividad, Yuri trabaja en cada una de las uñas encapsuladas con mucho cuidado. Pero ella nos cuenta cómo nace esta idea de negocio. Siempre ha sido mi deseo ponerme yo mis propias uñas. Es que desde los quince años me las pongo y he visto cómo se trabaja, cómo hacen cada detalle y me gusta hacer mis diseños, me gusta inventarme yo mis uñas. Y por tanto hacerle algunas creatividades a mis clientas. Mira, para poner las uñas no pueden estar largas, debo cortar las suyas. Para realizar este arte en las uñas se tiene que trabajar con materiales profesionales, como uñas de plástico, polvo acrílico, un líquido especial para el polvo, entre otras cosas. Este proceso para obtener el diseño de las uñas encapsuladas se realizan en cinco pasos. Uno, cortar las uñas muy pequeñas. Dos, con la máquina esculpidora se crea la porosidad en las uñas. Vamos a lijar para crear la porosidad en la uña, para que fije el pegamento. ¿Y eso duele? Depende. Le he puesto la máquina en una velocidad bastante suave, lento. Y no, no, o sea, depende cómo le trabaje. Si le trabajo con sumo cuidado no le puede doler. Pero hay un momento en que estoy puliendo el acrílico que sí puede quemarle un poquito. No te digo que no. Tres, se miden y se pegan las uñas de plástico. Ya una vez que tenemos las uñas ya a su medida, ¿qué es el paso que sigue? Ya le he hecho antihongo. ¿Por qué? Tienes un cuerpo extraño en tus uñas. Obviamente no estás respirando. Debes tener un protector para que tus uñas no se malogren. De vez en cuando, cuando va creciendo, se te está levantando el acrílico detrás. Ya es el momento donde tienes que ir a rellenarte. Pero bueno, por X motivos no vas a rellenarte, porque no puedes, porque... Por lo que sea. Y empieza a penetrar el agua. Y ahí es donde el antihongo está trabajando. Cuatro. Con mucha paciencia y cuidado se coloca el diseño, o en otro caso, un piercing en las uñas. Cinco. Se adhiere el acrílico para encapsular el diseño. Seis. Ya secado el acrílico, se pule la uña con una máquina especial para tener un buen acabado. Así como Yuri, una mujer que radica en nuestro país hace dos años, ha hecho de su hobby todo un negocio propio, usted también lo puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!